Esta mañana, aquí, en el Muelle y los Coquitos del municipio de La Unión, se llevó a cabo la primer feria de emprendedores en el día en el que se conmemora la no violencia contra la mujer. Un buen número de emprendedores, en su mayoría mujeres, participaron en el primer festival de su sector productivo que se llevó a cabo en la ciudad de La Unión. José Luis Bustillo es un emprendedor nato de La Unión quien, junto a su mamá, ejerce en el bonito arte de crear diferentes artículos elaborados con material reciclado y, por supuesto, con la creatividad que los caracteriza. Ellos venden artículos poco comunes, como, por ejemplo, robots fabricados solamente con latas recicladas, así como también barcos en botellas, cuadros, entre otros productos que ofrecen a sus clientes. Nosotros vivimos acá en La Unión, pues somos productores acá, artesanales de aquí de La Unión. Pues prácticamente todo lo que diversificamos, lo que hacemos, pues materiales completamente reciclados. Lo que son robots, barcos de madera, barcos en botellas, cactus, cuadros, los pesebres, todo, 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 pues las piedras, pues son las que nosotros producimos. Un emprendimiento familiar, pues aquí con ella, que es mi madre, pues nos dedicamos nosotros a producir las cosas. Una las ponemos a nuestro puesto de venta, pues en otra, pues ella también se dedica a lo que es a vender en el mercado. Pues prácticamente nosotros siempre hemos tenido esto de que hacemos las cosas, este, tal vez para nuestro propio, nuestro propio, este, ¿cómo le diría? Nuestro propio uso, ¿verdad? Pero, pues en vista que la necesidad, pues, este, va, ¿cómo le diría? Este, nos va, pues, este, guiando, pues a querer hacer algo diferente, pues decidimos hacer ya lo que es, este, implementar, pues un negocio. Sí para los turistas, este, y para todo, pues ahí, pues, este, como podemos ver, clases de los cactus, pues, son producidos, no son comprados, yo los cultivo. Todo, pues nosotros lo hacemos acá. Pues en verdad, pues, la idea, este, yo, pues, la tomé de, 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 en internet, pues, este, vi un robot, pues, similar, pero, este, ya lo que, como le diría, en el, en el, en el video que yo vi, pues, prácticamente, pues, este, quien hacía, pues, compraba, iba al súper, compraba su lata, la desechaba, no, perdón, este, la abría y se hacía sus cosas, pues, y nosotros no. Yo lo que hice fue, este, copiar la idea, pues, y poner aquello de reciclar. Sí, este, pues, nos invitaron para venir acá, pues, a, 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 a exponer nuestros productos, pues, y acá estamos, eh, lo que son las decoraciones también navideñas, pues, los aros, pues, son hechos por ellos. Pues, fíjense que en sí no le hemos puesto ningún nombre, solamente nos conoce como los bustillos nomás, o sea, bustillo, y, 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 pues, la, eh, no le hemos colocado nombre a nuestra empresa. El evento inició a las nueve de la mañana y los visitantes se acercaron a conocer los diferentes productos, manualidades y artesanías, así como a degustar de los diferentes platillos característicos de nuestro país. Tal es el caso de Claudia, una salvadoreña que reside en Canadá, quien asistió a la Feria de Emprendedores junto con su familia. Todo está muy excelente, está, el ambiente está agradable, todo está muy rico y les hago una invitación a las demás personas de que se acerquen y que se informen, porque toda la información que están proveyendo acá es muy buena y, pues, feliz de estar aquí en mi país nuevamente visitando y hemos degustado de todo lo delicioso que hay y, pues, feliz. Para Claudia, el que se le brinde un apoyo a los emprendedores en su ciudad es algo muy satisfactorio, por lo que manifestó sentirse muy contenta. Me parece muy bien esa iniciativa y aplaudo al gobierno, al presidente y a todas las personas que forman parte de su gabinete que tienen esta iniciativa porque hacía mucha falta apoyar a los emprendedores, a las mujeres, a todo. Entonces, le aplaudo, o sea, contenta y los felicito. Yo soy salvadoreña, unionense de corazón, pero vivo en Canadá y ando paseando aquí para las fiestas y todo y visitando a la familia. También nos encontramos a Nelly Llanes, una jovencita que reside en California, quien dijo sentirse muy feliz disfrutando de la feria. Me parece bien, me gusta mucho aquí visitando a mi abuela, este, conociendo mi cultura. ¿Has probado alguna de las platillas que están ofreciendo esta tarde? Ah, todavía no. ¿Pero, espera, probar? Sí, claro. Ah, pues sí, que todos vengan acá porque, sí, de verdad que se va a disfrutar uno y, este, a divertirse. La gobernadora Victoria Gutiérrez aseguró que una de las prioridades de su administración es apoyar al comercio y a las mujeres emprendedoras y que no descarta más ferias como esta se hagan consecutivamente en todo el departamento. Bueno, este día estamos realizando lo que es la primer feria de emprendimiento de mujeres en el municipio de La Unión. Sin embargo, tenemos mujeres emprendedoras de los diferentes municipios de Yucuayquín, del Carmen, de Conchagua, de La Unión, de Yayantique también. La mayoría de la población somos mujeres. La mayoría de este país somos mujeres también. Es uno de los sectores que ha sido vulnerable durante mucho tiempo, pero sobre todo también se está conmemorando el Día Internacional de la No Violencia en Contra de las Mujeres. Este es un evento que ha sido organizado con ISDEMO y el apoyo, por supuesto, también de las diferentes instituciones de gobierno en pro de uno de los sectores más vulnerables como es el sector mujer. Asimismo, le hizo la invitación a todos los alcaldes y alcaldesas a que se sumen a esta iniciativa y apoyen a los y las emprendedoras. La invitación es para nuestros alcaldes, para los 18 alcaldes y alcaldesas, a que se sumen a este esfuerzo, a que se sumen a esta labor de poder defender los derechos de las mujeres, pero sobre todo brindarles estos espacios para que ellas puedan dinamizar la economía del país a través de sus emprendimientos. Para el gobierno, apoyar a los pequeños emprendedores es una prioridad. Es por eso que se realizan este tipo de actividades para que se den a conocer. Con imágenes de Raúl Prudencio, informo para EMAX TV Noticias, Chamilet Luna.